Señorita buena, disculpe que me prometan lo que no me importa, pero escuché toda su conversación con la señorita y quiero ayudarla. ¿Será que acepta mi propuesta? Yo soy un buen consejero. ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué es lo que me pasa? Deje ese metido. Bueno señorita, yo solo quería ayudarla, de verdad y de corazón. Oiga Mugrosa, espere. La verdad que sí necesito hablar con alguien, porque me siento muy mal por lo que hice. Y venga por favor, siéntese aquí para comentarle. Está bien señorita, soy todo oído. Ahora sí, explíqueme, ¿por qué la señorita estaba tan enojada con usted que la vino a golpear de esa manera? Sí, lo que pasa es que yo mandé un audio diciendo que Gabriela ya no va a dar más la donación. Y pues, yo solamente me quería quedar con el dinero, pero yo sé que hice mal. Ay señorita, déjeme decirle que de verdad sí hizo mal con eso. Mire, esos niños allá solamente están esperando que alguien llegue y los adopte. Sí, yo sé y tienes toda la razón. Es más, voy a pedirle disculpas a mi amiga Gabriela y también le voy a traer algo a usted y voy a donar algo también en la fundación. Lo dejo, muchas gracias yo. Bueno, me alegra que haya cambiado de opinión y que bien se siente hacer el bien. Gracias. Gracias. Gracias.